A proteger nuestra tierra. Bienvenidos a la grieta del invocador. El miedo es el primero de muchos enemigos. Yo traigo la justicia. ¡Se han generado súbditos! Estoy preparado. ¡Este mundo necesita esperanza! ¡Peleamos por aquellos que no pueden! Nunca olvides ni por qué peleas. ¡Adelante! ¡Yo lideraré la carga! Confía en ti mismo. ¡Gracias! 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 Nuestro coraje nunca debe titular. ¡Adelante! ¡El Imba! ¡Por Demacia! ¡A la carga! ¡Yo ti clubearé! Demacia, marcha al unísono. Pacha sangrienta del enemigo. La victoria nos espera. Bienvenidos otra vez. No estarán haciendo mucho tiempo. A proteger nuestra tierra. ¡Rompa sus minas! Pelearé hasta el último minuto. El miedo es el primero de muchos enemigos. ¡Yo traigo la justicia! ¡Estoy preparado! ¡No, no, no! ¡Papá sus minas! ¡Despérate! ¡Azáptenlos! ¡Rápido! Estoy preparado ¡Masacre enemigo! ¡Una vez más! ¡Esperar un ataque! ¡Peleamos por aquellos que no pueden! ¡Rontan sus filas! Nunca olviden por qué peleamos. Confía en ti mismo. Sé osado, sé justo. ¡Nuestras hazañas forjan el mundo! ¡Arranco a sus vidas! ¡A muerden una mierda! ¡En el nombre del rey! ¡A muerden una mierda! ¡Contra la infamia! ¡Malditos villanos! ¡A muerden una mierda! 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 ¡Adiós! 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 ¡Por Demacia! ¡Ha muerto un enemigo! Demacia, marcha al unísono ¡Ha muerto un enemigo! ¡Pretegemos nuestra tierra! ¡Masacre, enemiga! Tu torreta ha sido destruida ¡Lo que hacemos es justo! El miedo es el primero de luchos en una vez Tu torreta ha sido destruida Yo traigo la justicia ¡Estoy preparado! ¡Este mundo necesita esperanza! ¡Peleamos por aquellos que no pueden! Nunca olvide Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.